Bienvenidos al Gran Show Musicarte 2015 La despedida Comenzamos ya esta nueva gala La última del año Asalcamos como siempre Con la cuenta regresiva Sin todo Cuatro Tres Dos Una Buenas tardes Ella es la flor más bella Pagando por las estrellas Brilla más que el sol Baila Y se dibuja la luna A mí se pierde la bruma Parece flotar Ella es de la tierra De mujeres divinas Ella es argentina Como ella no hay Los hermanos favores Los hermanos favores Si llegara a besarte Su boca de fuego Mi loco deseo Me haría olvidar Me haría olvidar De todas las tristezas Y crueldades del mundo En un solo segundo En un solo segundo En un solo segundo Felicidad Felicidad Ella es la flor más bella Ella es la flor más bella Pagando por las estrellas Brilla más que el sol Pagando por las estrellas Como ella no hay Solo hay Más bella Como ella no hay Más bella Damas y caballeros Bienvenidos A la gana de despedida Diciembre 2015 Musicarte Recibamos Con un fuerte aplauso A la número uno La indiscutible Florencia Soler Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para Mariano Pavoni Alejandro Pavoni Diego Amarra Julián Caruso Caruso No tenía apellido el tipo ¿Cómo andan? ¿Gente bien? Bienvenidos Los despedimos a los chicos Con un fuerte aplauso Ah, esperen, esperen Pará Paren, paren Mariano, quiero que me hagas el punteíto Ellos quieren el punteíto Sí, Florencia ¿Cómo sería? Chicos, ¿están ahí? Sí, Florencia Estuvo ensayadito Chicos, muchísimas gracias Por haber abierto este show De una manera diferente Los despedimos con un fuerte aplauso Bienvenidos Bienvenidos Gente, ¿cómo están? Cuánta gente nueva ¡Va! ¡Va!